Un hombre fue trasladado con al menos tres impactos de bala a un hospital tras un ataque armado en la avenida H, Colegio Militar. El atentado ocurrió al exterior de un domicilio, ubicado a la altura de la calle Río Sacramento, donde dos personas que tripulaban una camioneta guinda abrieron fuego en su contra. Paramédicos acudieron al lugar y llevaron a la víctima a unos o comió escoltados por agentes policiales. En el lugar se aseguraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Más información en el blog del narco.com